¿Cómo se llama el paso marítimo? De aquí de Fuengirola, así que estoy bajando a verlo, ahora me parece que voy yo solo Y este vlog va a ser un poco diferente a los demás que he estado grabando por Croacia y eso Porque ahora lo que voy a hacer es grabar así como a cachos para poder disfrutar de estar aquí en Málaga y eso Y no tener que estar pensando todo el rato en tener que grabar los vlogs y editarlos Así que pues eso, así va a ser este vlog Y hoy, el plan que tenemos para hoy es que vamos a ir luego cuando salgan los primos del cole Porque hoy estamos a día 15 de junio o 16 de junio, no sé, no estoy seguro Y aquí en España todavía no han empezado las vacaciones de verano Así que ahora son las 12 de la mañana Hace bastante calor, así que aquí no han empezado todavía las vacaciones Así que ya cuando salgan vamos a ir al cine a ver la nueva peli de la sirenita En live action Así que ese es el plan de hoy Bueno chicos, me he pasado por el Alehop Y me he fijado que han empezado a vender también cristales Pulseras de cristales Ya sabéis que yo tengo muy siempre cargado de piedrecitas naturales Y bueno, me he comprado esta pulsera de bolitas de hematite Y esta de Onyx Y esta Totevaj que me ha encantado Así, con la luna Working on my peace Estoy aquí Ahí está el Alehop Y aquí está la playa Bueno chicos, ya son las 2 de la tarde Y he ido, me he pedido unas patatas pequeñas en el McDonald's Porque ya tenía hambre Así que me he pedido unas papitas pequeñas Y bueno, sigo caminando por aquí Hace un calor bastante grande Y a ver hasta dónde llegan los dos Bueno, hemos venido al cine y nos vamos a ver la sirenita Bueno, hemos salido de ver la peli Y hace un poco larga Pero bueno, salimos Bueno chicos Me he puesto aquí en la piscinita Para relajarnos Y bueno, la peli me ha gustado muchísimo Se me ha hecho súper larga Pero igualmente me ha encantado muchísimo O sea, increíbles los efectos especiales y todo eso Me han encantado Y ahora estoy relajándome aquí Porque de tanto andar esta mañana Tengo los pies horribles Fatal Así que os dejo aquí Que mañana tenemos una fiesta de piscina En la nueva casa de mi tía Así que nos vemos mañana Chao Bueno chicos, hoy hemos venido aquí a casa de mi tía A su nueva casa Le hemos montado un sofá Para su salón Y os quería enseñar las vistas tan bonitas que tiene aquí De toda buena almadena Es preciosa la casa Y ahora vamos a cenar aquí Mirad Las vistas Increíbles Vamos a cenar aquí en la En la terraza Unos pitalliros Griegos Y Están los niños abajo haciendo una Una discoteca Esos son los gritos que se escuchan La canción de Quevedo Bueno, hoy venimos de shopping A un outlet diseñador Aquí en Málaga Vamos a pasar aquí El día Porque está con tormentoso el día Así que Aquí venimos Aquí están Todas las tiendas buenas Esta que es todo mi Ras Lauren Prada Está aquí Esto lo construyeron nuevo aquí en Plaza Mayor Y nunca habíamos venido Bueno, el primer Starbucks que bebemos en nuestra vida ¿Qué tal? Bueno Pasable Me he pedido un ¿Cómo se llama? Macchiato de caramelo salado O caramelo nada más No sé No sé lo que he pedido Muy bien Pero está bueno Bueno, ahora nos hemos venido al Five Guys Que es un restaurante así de hamburguesas Que, bueno Tienen cacahuetes Y sus patatas las fríen En aceite de cacahuete Y dicen que están muy buenas las hamburguesas Y también tienen como una máquina de infensadora De un montón de refresco Ahora me he cogido Sprite de cereza Bueno, pues está bastante bien Bueno, chicos Ya estamos en casa Hoy ha sido un día nuevo Hoy es lunes Y voy a hacer un pequeño haul De las cosas que nos compramos ayer Estando de shopping Hoy hemos estado en la playa ¿Vale? Lo primero De Ralph Lauren Me he comprado esta gorra Me costó 33 euros Estaba de otra verta Entonces costaba 70 y pico O sea Eh Estaba bastante Bastante bien de precio ¿Vale? Entonces así Y me encanta porque la correa la tiene así como marroncita Como si fuese un cinturón Como si fuese un cinturón ¿Vale? Voy a ponerlo ¿Qué más? Y del Guess me compré La tienda entera casi No La compré un par de cosas Eh Bueno, aquí está la bolsa Y me compré cosas para llevar a Finlandia Cosas de manga larga y esas cosas Entonces Empezamos Esto está O sea Guess En el Aure está O sea Tirado de precio Guess es una marca que Aquí A mí me encanta Personalmente O sea Los diseños que tienen La calidad Increíble Desde esta ropa Me compré esta camiseta de deporte Que el color es así como Eh Turquesita Pero Ahora como está oscuro Pues Se ve así ¿Vale? Y esta Me costó 15 euros O sea Bastante bien de precio Para ser Guess ¿Sabéis? Eh Que Guess Suele ser bastante Bastante Caro En comparación con otras marcas Como Este jersey Que me costó 24 Con algo Es azul ¿Vale? Y tiene el cuello así como triangular Seguramente me lo veréis Muchas veces puesto Este año Eh Me compré Estos vaqueros Porque yo necesitaba Unos vaqueros grises Así que fueran como de De tiro alto Para No sé Me gustaban que sean de tiro alto Y que tampoco sean Skinny jeans Sino como ajustados Pero que no sean skinny Y también que Me quedasen bien Y eso Y que fueran cómodos Y eso entonces Y quería también que fuesen grises Entonces encontré estos Que eran Perfectos Me costaron 45 O sea Bastante bien Esto también seguramente Me lo veréis bastante Bastante puesto ¿Vale? Entonces Esto Y por último Me compré A ver si puedo Subir el brillo un poco Bueno Esto me parece que lo voy a devolver Porque No me encanta tanto O sea Pensaba que me Que me iba a gustar más Pero No Es esta camiseta Aquí con el logo Y ya está ¿Vale? Este me costó 20,90 Antes costaba 29,90 Y es que tampoco Tampoco es que me guste mucho Así que esta creo que la voy a devolver Y ya está Básicamente Esto era todo No me compré mucho Aunque había muchas Tiendas así chulas Pero no me gustó Nada así para Comprarme Sino Esto Y esta gorra Que necesitaba una gorra Desde que estuvimos en Croacia Básicamente Y eso es lo que Es que me compré Bueno chicos Hoy es Me parece que es miércoles O jueves Y hemos estado en la playa Y ahora Nos hemos arreglado Y vamos a ir a comer A un restaurante muy chulo Un restaurante indio Y ahora les enseño Si tienes pareja Yo te digo que sí ¿Puedes traer un vaso? ¿Un vaso para él? ¿Puedes para correr? ¿Para el vaso? ¿Para el vaso? No ¿Para el vaso? ¿Para el vaso? ¿Para el vaso? Bueno hemos vuelto a Mercadona Que últimamente vivimos Y vamos aquí A comprar algunas cositas Para llevar Ya a Finlandia Ahora vamos a una barbacoa Para comer Aquí la terracita Con Almejas Picadillo Y cosas de esto Bueno chicos Hemos ido a la graduación De mi prima Que se gradua ya A primaria Y ahora estamos en Puerto Marina Hemos venido Y vamos a cenar A mí me da miedo ¿Por qué? Mira Que chula No 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 Gracias por ver el video.